Sin duda, hay comas que lo cambian todo. Se suele contar la historia de cómo el emperador Carlos V salvó la vida de un condenado moviendo una coma en la sentencia. Perdón, imposible que cumpla su condena. Perdón, imposible que cumpla su condena. ¿Pero qué me decís de este cartel? Sin duda, cuando alguien necesita que le digan que no fume gas inflamable, es que ya hemos llegado un poco tarde. ¿Y qué me dicen de la diferencia entre vamos a comer niños y vamos a comer niños, que diría el Saturno de Goya? ¿Quieres aprender a usar la coma y el punto y coma? Bienvenido a Lecciones de Lengua y Literatura. Antes de empezar con las reglas para el uso de la coma, debemos entender un principio que se cumple para este y otros signos de puntuación. La coma no se debe usar para reflejar en la escritura las pausas y los giros que hacemos al hablar, sino para escribir una frase que pueda leerse de manera rápida y sin ambigüedad. En muchas ocasiones, una coma puede ser un buen punto para hacer una breve pausa, pero no siempre tiene por qué ser así. Por ejemplo, tenemos frases muy cortas que necesitan coma y, por el contrario, frases largas que están perfectamente escritas sin ninguna. Al leer esta frase, no hay nadie por poco aliento que tenga que necesite respirar entre Juan y come. La coma solo está para aclarar que le estamos hablando a Juan, es decir, que Juan es el vocativo. Sin embargo, si cogemos esta frase del artículo 3 de la Constitución, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, tenemos 21 palabras seguidas que se entienden perfectamente sin necesidad de comas. Lo primero que tenemos que aclarar es que esta lista de cinco reglas para la coma no abarca todos los usos de este signo de puntuación y, por lo tanto, no puede resolver todas las dudas que se nos pueden presentar en la escritura. Hay manuales que dedican bastantes páginas al uso de la coma e incluso escritores expertos pueden llegar a tener dudas en algunos casos concretos. Sin embargo, consideramos que con estas cinco reglas podrás manejarte bien en la mayoría de los casos. La primera regla para colocar la coma es la más evidente y, sin duda, es también la primera que aprendemos todos. Usamos coma para separar los distintos elementos de una enumeración, a excepción del penúltimo y el último elemento que normalmente se separan con una conjunción. Así, por ejemplo, podemos decir que en las próximas elecciones la mayoría de los votantes se decantarán por PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos o Vox. Sin embargo, si la lista queda abierta por unos puntos suspensivos o un etcétera, no encontraremos la conjunción entre el penúltimo y el último elemento. Por ejemplo, hay otros partidos como UPyD, PACMA, ECUO, PNV, Esquerra Republicana, etcétera. Otro tipo de coma muy común es la que se usa por la segunda de las reglas. Usamos coma para aislar los vocativos. Como vimos en un ejemplo anterior, los vocativos son aquellos nombres propios o bien sintagmas nominales con los que nos dirigimos directamente a nuestro interlocutor. Este tipo de coma es muy importante porque nos permite entender rápidamente la frase y evitar ambigüedades molestas. Si escribimos una frase como esta, el sentido cambia completamente dependiendo de si ponemos o no ponemos la coma, ya que con la coma es una advertencia para los niños, mientras que sin la coma son los niños los que pasan a ser peligrosos. Si la frase está en tercera persona, se pueden producir confusiones como las de este ejemplo. Vendrá pronto Ana, lo cual es una frase dirigida a Ana, mientras que si decimos vendrá pronto Ana y más tarde vendrá Luis, es una frase dirigida a una tercera persona. Otra coma bastante habitual es la que aparece antes de nexos adversativos como pero, sino y en algunas ocasiones aunque. De alguna manera, estos nexos establecen dos partes de la frase que chocan entre sí, así que es mejor separarlas con una coma para que la cosa no acabe mal. De esta forma podemos ver cómo la situación de la frase cambia dramáticamente a partir de la coma. Te quiero, pero como amigo. Te compraré la consola, aunque dependerá de tus notas. No iremos a la playa, sino que iremos al pueblo de la abuela. Un caso especial es el uso de la coma antes del nexo causal porque. Si el nexo aparece para dar la explicación o la causa de por qué ha ocurrido el hecho enunciado en la frase, la coma no es necesaria. Luis se mojó porque no llevaba paraguas. Ahora bien, si el porque introduce la causa por la que el hablante ha enunciado la frase, sí hace falta una coma. Luis se mojó con la lluvia porque yo lo vi entrar empapado. Obviamente Juan estaría igualmente mojado si yo no lo hubiera visto, es decir, no es mi vista la que lo moja. Lo que quiere decir la frase es que puedo afirmar que se mojó porque yo con mis propios ojos lo vi entrar empapado. Los siguientes usos de la coma no son tan habituales, pero también son importantes. La coma puede servir para separar un inciso, generalmente una aclaración que se introduce en medio de la frase. La coma funcionaría de la misma forma que los paréntesis o que los guiones, si bien es preferible para las aclaraciones breves. Así, por ejemplo, podemos decir que Tegucigalpa tiene más de un millón de habitantes, pero si tenemos dudas sobre si el oyente conoce de qué país es capital esta ciudad, podemos escribir la oración de esta manera. Tegucigalpa, la capital de Honduras, tiene más de un millón de habitantes. Por último, en quinto lugar, hay un uso de la coma que aunque no sea muy habitual, no podemos dejar atrás. La coma a veces sirve para señalar la ausencia de un elemento, es decir, lo que llamamos un elemento elíptico, que generalmente va a ser un verbo. Precisamente es el verbo lo que falta en esta frase, que luego retomaremos para ver el uso del punto y coma. El valiente muere una vez, el cobarde muchas veces. Fijaos que sin la coma leeríamos la segunda parte de la frase con una entonación errónea, buscando un verbo que no aparece. El cobarde muchas veces, muchas veces qué, qué hace muchas veces. Hay dos usos erróneos de la coma que son habituales en personas de todas las edades. El primero de ellos es colocar la coma junto a conjunciones copulativas y disyuntivas, es decir, la Y y la O. Por ejemplo, en este artículo del Código Penal se dice, ejecuta las sentencias penales dictadas por la jurisdicción inmobiliaria y las demás decisiones que sean susceptibles de ejecución forzosa. La coma antes de la Y es un error, incluso aunque ya llevemos muchas palabras escritas en la frase. Pero sin duda el peor error que podemos cometer con la coma es colocarla entre el sujeto y el predicado. La unión entre ambos elementos es la más importante y delicada de la frase y por lo tanto no puede romperse con una coma. Este error suele ocurrir cuando el sujeto es largo y la persona que escribe siente que lleva demasiadas palabras sin escribir una coma. Recordemos que la coma y los signos de puntuación en general no están para reflejar las pausas que debe hacer el lector, sino para facilitar la comprensión de la frase. Así, por ejemplo, no debemos escribir coma en una frase como esta. El inimitable y francamente polémico presidente del gobierno de los Estados Unidos de América, coma, tiene el pelo de un bonito color natural. Si eres como la mayoría de las personas, seguramente no tendrás claro el uso del punto y coma. Muchos de vosotros habréis escuchado que el punto y coma es una pausa mayor que una coma, pero menor que un punto. Lo cual, además de ser falso, nos plantea problemas muy sutiles de medición. ¿Cuánto nos paramos más en un punto y coma? ¿Un 50% más que en una coma? Aunque las gramáticas exponen varios usos para el punto y coma, nosotros en este vídeo solo vamos a exponer un uso, el que llamaremos el uso verdaderamente útil del punto y coma. Supongamos que tenemos una frase que tiene una coma antes del nexo adversativo pero. Quiero comprarme un yate, pero no tengo dinero. La frase claramente tiene dos partes, una buena y otra mala, una de subidón y otra de bajona. ¿Qué pasaría si hubiera más comas en la primera mitad? Quiero comprarme un yate, una mansión y un Ferrari, pero no tengo dinero. Seguiría viendo una parte buena y otra mala, pero no se podría apreciar tan fácilmente de un vistazo, ya que ha surgido una nueva coma. El efecto se vuelve a recuperar escribiendo la frase así. Quiero comprarme un yate, coma, una mansión y un Ferrari, punto y coma, pero no tengo dinero. Lo mismo ocurría con el ejemplo que usamos antes para la coma que marcaba un verbo helístico. El valiente muere una vez, punto y coma, el cobarde, coma, muchas veces. Con esto terminamos este primer vídeo dedicado a los signos de puntuación. Más adelante haremos otras entregas con el uso de otros signos como las comillas, los paréntesis o los guiones. En la información del vídeo podéis encontrar el enlace a una presentación de OpenOffice con más teoría y ejercicio. Además, en el canal Loggen1980 de YouTube podréis encontrar otras lecciones de lengua y literatura. Un saludo y hasta la próxima.